Que tener muy claro, ahora sí que saberlo al dedillo, ha sido la corrupción, la deshonestidad de la élite de México, tanto del poder económico como del poder político. Eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Entonces, por eso cuando me dice, a ver, ¿cuál es el plan? Ahora, díganme en cinco segundos qué es lo que su gobierno considera fundamental, básico. En cinco segundos, usted que no habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie, acabar con la corrupción. ¿Me llevé cinco segundos? No, menos. Ese es el plan. Y les puedo poner todos los ejemplos aquí. Ayer hablaba yo del aeropuerto de la Ciudad de México. Quieren hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, 300 mil millones de pesos. El 21 de marzo inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles de primera. Y me gustaría que fueran los adversarios. invitar al que dice que nunca había visto un caos como el de ahora, que vaya, 75 mil millones. ¿Cuánto es el ahorro? 225 mil millones.